La palabra que me dio Seguiste a la orilla de la fuente Como estaba el agua cerca Se la llevó la corriente Al amanecer se marcha el tren Se va mi amor, yo me voy con él Al amanecer se marcha el tren Se va mi amor, yo me voy con él Por ser pobre me dejó La novia que yo tenía Y cuando se fue con otro Me tocó la lotería Al amanecer se marcha el tren Se va mi amor, yo me voy con él Al amanecer se marcha el tren Se va mi amor, yo me voy con él Triste es el día sin sol Triste es la noche sin luna Pero más triste es el día sin esperanza Al amanecer se marcha el tren Se va mi amor, yo me voy con él Al amanecer se marcha el tren Se va mi amor, yo me voy con él Al amanecer se marcha el tren Nunca me digas adiós Se va mi amor, yo me voy con él Al amanecer se marcha el tren Al amanecer se marcha el tren